Habían arrancado mal, pero cuando lanzaron los Stones cambió todo. ¿Quiénes son los Stones? ¿Los viejos? ¿Los rockeros? Una forma suave de siete viejos. ¿Soy Mick o...? Sí, tuvimos una buena entrada. Ayudamos a revertir la situación y después el equipo como que agarró impulso y la verdad que hicimos un muy buen juego. Como dije recién, creo que fue de los mejorcitos del último mes en general, defensiva y ofensivamente. Así que satisfecho con el partido de hoy porque primero que era rival directo, que está jugando muy bien a pesar de las lesiones y necesitábamos ganarlo. Pero las 32 asistencias, ¿con qué tiene que ver? ¿Por qué no pasó antes? ¿Por qué pasó hoy? Muchas veces depende de cómo defiende el rival, de las decisiones que toman, de cómo eligen defender un pick and roll, si doblan a Aldrich o no. Obviamente marca una tendencia de que movimos bien la pelota, de que no ganamos por jugar solamente uno contra uno. Pero muchas veces depende del rival. Pero sí, hoy tuvimos un juego muy fino también ofensivamente. Esa segunda unidad hoy funcionó mucho mejor que otras veces. Casi 20 puntos arriba sobre la de ellos. No veníamos haciéndolo muy bien, la verdad. Lo que pasa es que, como lo dije muchas veces, es un año tan raro que ya no sabemos quién es la primera unidad y quién es la segunda unidad. Fíjate quiénes están jugando como primera unidad. Eran todos la segunda unidad de hace tres meses. Tony en su vida jugó de suplente. Entonces está también tratando de entender cómo pasa esto, Paul. Tampoco. Entonces es como que estamos todos así un poco aprendiendo de nuevo cómo vienen las rotaciones, cómo jugamos. Y bueno, hoy salió. En los partidos anteriores no tanto. De alguna manera esa cosa del agua al cuello también te llevó a todos, ¿no? Digo, arrancar décimo. Sí, sí, sí. Llega un momento en que sabes que estás contra la pared y no hay margen de error. Ojo, a veces eso también te juega en contra, ¿no? Porque te ata un poco. Pero bueno, creo que las dos victorias primeras que estábamos todavía un poquito atadas nos destrabaron y hoy realmente lo hicimos muy bien. Vamos a ver si este golpe de suerte, por el llamado de algún modo, porque nadie quiere que nadie se lesione. Pero bueno, el hecho de que venga ahora Golden State sin sus tres mejores jugadores nos da una oportunidad de tener más chances de ganar. No. Así que como que, bueno, estamos en una gran situación para empezar a revertir este mal momento que pasamos en el pasado. ¿Y vos con el físico que se ve que lo estás poniendo más que nunca? ¿Vas a voltearte más? La verdad que hoy me sentí bastante mejor de lo que venía sintiéndome las últimas... Te diría desde el regreso del break. Yo tuve ese golpe ahí el primer partido desde que volví y como que todo me costó mucho más. Y el partido anterior ya me sentí mejor y hoy bastante mejor. Así que espero que esté pasando ese bache que tuve desde el 20 de febrero con él, el 23, no sé cuándo fue, hasta hace una semana en que no me sentí tan bien. Pero la verdad que hoy estuve bárbaro, me sentí como hace dos meses. Y eso obviamente siempre ayuda. ¿Sería peligroso pensar que lo peor ya pasó? Obviamente que sí, porque seguimos contra la espada y la pared. No tenemos mucho margen. Pero sabíamos que estos tres partidos eran fundamentales. Y si perdíamos dos de estos tres partidos, estábamos afuera. Así que ahora como que sí, salimos un poquito para respirar, para tomar un poco de aire. Y al mismo tiempo tenemos que seguir creciendo porque son doce partidos, son muchos. Y como está de pelea la situación, cualquier cosa pasa.